Bueno, en esta aventura nos encontramos en Córdoba, julio 2021, recorriendo Villa Giardino por el Paseo de los Artesanos. Paramos en un lugar que le gustó a Sergio, llamado el Pozo de los Deseos, donde pedimos deseos y sacamos fotos. A 8 kilómetros más de Ripio, hasta llegar al dique San Jerónimo en la cumbre, un bello lugar para descansar, sacar fotos y llevarse algunos recuerdos en la memoria. Muy bonito lugar. También se encuentra la primera fábrica de alfajores de 1924, donde se puede recorrer, llamada la Estancia del Rosario. Y en un parador de la ruta E66 a 4 kilómetros y medio de la cumbre, donde degustamos unas excelentes pizzas a la parrilla. Lo recomendamos. Muy lindo lugar. Descansamos y nos refrescamos para poder seguir en nuestra aventura en familia. Gracias por ver el video. Buenos amigos. Acá estamos en un lugar peculiar. Paseo de los Artesanos en Villa Giardino, Córdoba. Justo pasamos por un lugar. Miren qué peculiar. Pozos de los Deseos. Acá dice, la leyenda. Pozo de los Deseos. Cuenta la leyenda que en un bosque lejano existía un pozo hecho de piedra y madera, donde un día una bella joven angustiada por la en donde su prometido luchaba pasó y pidió un deseo de paz para que ese enfrentamiento cesara y su amor volviera sano y salvo a su lado. De pronto el cielo empezó a iluminarse tímidamente y comenzaron a llover las estrellas de luz cuando algunas de ellas caían en el pozo una bella melodía y se escuchaba y el ambiente se tomaba más cálido. La joven comprendió que esas luces eran los buenos deseos de la gente que llenaban ese pozo de luz y magia. Al cabo de unos días de guerra cesó su prometido regresó y la paz reinó en el lugar. Las personas se enteraron de esto y comenzaron a pedirle al pozo innumerables deseos, de los cuales muchos de ellos eran mezquinos y egoístas. Poco a poco el pozo comenzó a perder su luz hasta que un día desapareció. Desde ese entonces las personas piden deseo a los pozos de aguas esperando que los seres de luz que los habitan lo concedan. Generalmente después de pronunciar su deseo arrojan monedas para recordar el momento en que las estrellas de luz bajaban al pozo mágico con la esperanza de que se cumplan los pedidos de corazón libres, de egoísmos y maldad. Y pueden ver, está lleno de monedas. Sé que la gente viene a pedir los deseos y tiene las monedas acá. Primera, postulante. ¿Qué? No, todavía estoy pensando, porque tengo tanto papel. El enmascarado. El enmascarado. ¿Listo? Ahí está, listo. La prometida. La besa. La besa. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Bueno, ahí te iba a ver. Ahora te toca a vos. Mirá, una moneda. 10 centavos austral, el año del ñopo. ¿Te importa? Pero es activo. Estas son monedas agarradas con el detector. Así que tiene doble deseo. ¿Viste? Yo pedí doble deseo. Los ancestros. ¿Una? Yo pedí tres con una moneda de dos pesos. ¿Y piensa que era tu cumpleaños? Bueno, que se les cumpla. Que se les cumpla. Así que, el que anda acá por Villa Giardino y llega a este lugar. Si se cumple, cuenten, ¿eh? Miren qué lindo. Se llama Aucán Artesanías. Y van a encontrar el Pozo de los Deseos. Tiene mucha artesanía este lugar. Así que, hermoso. Miren qué lindo. Hermoso lugar, chicos. Allá van. Eli. Vacaciones invierno. Estaba mostrando lugares de Córdoba. Argentina. La gente de Tor Campero. ¿Qué te parece, Eli? Estaba hablando solo como loco malo. Sí. ¿Qué te parece? No, está hermoso. Aparte nos acompaña los días tan hermosos. Y acá nos acompañan a los dos impresentables. ¿Su nombre? Franco. ¿El suyo? Melisa. Miren qué hermoso lugar, ¿no? Mirá, esa postal parece de esas cabañas antiguas, antiguas. Debe tener sus metros de profundidad. ¿Qué hacemos? 25 centímetros de profundo. ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Sacamos seguidas? Me guardé el calentario. Se cae y rebalsa. A medida que va creciendo el río. Llega hasta acá. Y cae el agua, ¿no? Y si no, se ve que cuando hay crecida, abren las compuertas aquellas, donde yo mostraba recién, allá. No sé si la abrirá manualmente, porque está medio complicada. Bueno, lo dejo y después sigo filmando un poquito más. Miren qué hermoso lugar, chicos. Miren, miren. ¿Eh? Para mostrarles. ¿Lo que es? Damos de vuelta con Eli. No, una belleza. Una belleza, una belleza. ¿Eh? Para descansar un ratito. Caminar. Para el banquito. Y acá atrás tenemos al tiquero. Hermoso, espectacular. Sí. Saludos. ¿A la tierra? Que hay un jabajito también. Sí. Esto lo mostramos ahí, justo. Bueno, le queremos dar saludo a la gente de General Pico La Pampa. A todos los suscriptores que tenemos en el canal. Diego Sández, Carla, de sección y más. Iván. Detectores de Antioquia. A la gente del grupo Masei. A el Samurai. De Tex, después a Leticia Gutiérrez, Gabo Costello, a Lufa y bueno, montones de gente que conocemos. A la gente, toda la gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, Colombia, España. ¿Estamos comidos? Este es un pequeño paisaje de nuestra Argentina, miren. Hermoso Córdoba. Siempre nos sorprende, ¿no? No la terminamos de conocer nunca. Y bueno. Esto está en el medio de la nada. Es resunoso entrar acá, pero vale la pena. No te cobran entrada, que es lo más importante, que siempre en todos lados te cobran entrada. Pero bueno, acuérdense, Dique de San Jerónimo. Y pueden estar todo el día acá y recorriendo y hay muchos senderos y bueno, a pasear, a pasear, a pasear. A andar. A disfrutar de la naturaleza. Y bueno, nos despedimos con un besito. Y saludos a todos. Bueno, acá les comento. Venimos desde la cumbre hasta el Dique de San Jerónimo. Y se pueden hacer todos estos recorridos. Todos estos senderos, ahí te dicen la distancia, el tiempo, la dificultad. Por ejemplo, desde acá del Dique de San Jerónimo se puede ir a Tanchorrito, Baño de los Dioses, 5 kilómetros, 3 horas. Y de vuelta, dificultad baja, cruz chica, el dique, 2 kilómetros, 1 hora y media, dificultad baja. El pungo, el dique, 5 kilómetros y medio, 3 horas y de vuelta, media baja. El cristo, el dique, 4 kilómetros, 2 horas y media, media baja. Y arroyo el peral, pero no lo dice. Está cerquita, pero no lo dice, ahí justo se borró. Dificultad media baja, miren. Ahí les muestro el circuito. Eso sí, les recomiendo venir temprano de la cumbre, porque el camino para venir en auto se puede venir en cualquier auto. Camioneta, lo que sea. Tardar más o menos 20 minutos, media hora para venir acá. Y traer mucha agua, 2 litros por persona más o menos. Alguna manzana, fruta, alguna comida, más que nada para llevar una mochila. Y bueno, porque si van a estar todo el día, se les va a poner medio complicado si les agarra hambre. Y ahí bajan los impresentables, los dos. ¿Ya están cansados? No llego al otro. Los corridos los perros. ¿Sí? Aparecieron de la nada. ¿Y qué tal allá? Arriba. Está lindo allá arriba. No, por allá arriba sí, justo acá no se ve mucho, pero se ve todo así. Está mucho más alto ahí. ¿Y qué, se ve todo también? Sí, se ve todo. Y es en muy poquito que haces ponerle así. Pero tenés que ir trepado. Son 10 metros para allá, pero trepado es un montón, como 50 metros. Estás arriba de los pinos que ves, está ahí plantado el pino. Y vos estás allá más alto que la copa. Mirá, qué bueno. No, qué lindo. ¿Qué tal el lugar para vos? Es, es lindo. Y allá arriba también se ve hermoso, se ve mucho más. Las montañas sí, con el de allá se ve que se corta así un cachito, se ve nomás allá arriba. Y de allá se ve mucho más eso. Sí, sí, es mucho más lindo arriba. ¿Y usted? ¿Qué opina? No, sí, es hermoso todo el lugar, desde todos los ángulos. Y sí, desde allá se ve mucho más desde arriba. Estás como más arriba de la montaña. Pero sí, desde todos los lugares, es re lindo. Mirá, aquí está la gente, está más abajo. Igual también sería lindo estar por allá, donde está, que se ve justito que sale un poquito de agua. Sí, no, un chorrito así. Sí, el chorrito ese, ahí debería ser re lindo. Bueno, vamos a ir al río El Peral, que son más o menos 10 minutos, dijeron. Vamos a hacer un poco de trekking. A caminar, a caminar, a caminar. Miren lo que es esto. Tranquilidad pura, ¿eh? Sí, una zapatilla, no puede venir descalzo. ¿Cómo cambia temperatura? ¿Cómo refresca acá lo que está todo...? Está re sombrido, como dice la señora. Miren lo que es, ¿cómo cambia? Sí, ¿a dónde? No, miren lo que es. Vamos, estamos bajando las milagras de la sede. Un buen ejercicio. Ahí está. Qué linda la sombrita. Eso sí, bien temprano acá. Río dice 15 minutos. Ahí está. Un cartelito. Le van guiando. Y cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Miren. Bueno, voy a cortar un ratito y después se... Filma más o menos cuando estamos llegando. Vamos, 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 la gente de Tor Campero. Vamos. Ahí está, muy bien. Llegamos al río. Miren que yo tengo la llave del auto. Si me caigo yo, listo, se quedan acá arriba, ¿eh? Vamos. Bajamos, bajamos. Vamos. Seguimos. Paisaje en el medio de las sierras. Por supuesto, no trajimos detectores. Esto es más que nada para mostrar. Hasta acá llegó mi... Mi amor. ¿No, Franco? Bueno, acá ya hicimos el circuito. Los cuatro. Vamos en cámara. Ya está hecho el circuito de 15 minutos nada más. Ahora vamos en busca de otra aventura. Precaendamiento. Ahora vamos en busca de otra aventura. Una aventura más. Con Franco Arnaudo. Para Detector Campero. Miren lo que hice acá. Choripán, churrasco, pizza, toda la parrilla. Acá vamos. Nuestros amigos. Falta el logo nuestro que ya está encargado para ponerlo acá. Vamos a probar la pizza a la parrilla. Así recomendamos el lugar. Sí, está en Instagrammeando. Sí, ¿no? Tenemos un canal, así que... Vamos a hacer como que bueno. Aceite de oliva. Cada urna... Extra virgen orgánico. Vale 600. Este es ahumado. Dulce, artesanales, frutas y almíbar. Este es ahumado. Posta 66. Este es vaca. Este es vaca. Y este viene, ves, orégano y me quedó un ahumado también. Posta, amacén, amacén, amacén. Son dulces, ¿no? Sí. ¿Qué son dulces? Ahí hay al cacado, dice, jalea de membrillo. Ciruela. Zapallo de naranja. De naranja con miel. ¿Vamos a llevar después? Aceite de oliva. Miren. Qué hermoso comer acá. ¿Eh? ¿Vieron? Esto sí, bien campero. Bien de campo. Camino. Este parador está cerquita para que tengan una guía. Se llama Posta 66. Y está al lado donde dice Estancia del Rosario, que es la fábrica de alfajores. Que después vamos a ir a ver. Después que comamos las pisitas. Eso para que tengan una guía ustedes. Yendo para el dique de San Jerónimo, desde la cumbre. ¿Sergio, agua o jugo? Jugo. Tiene maña el nene. Es re contrera. Está mañoso el nene. Sí. Las pisitas caseras. No toqué este, dije. No toqué este, dije. Esta es cuatro quesos. Ahí, enfocada. Cuatro quesos. Sí. Y esta es bondiola. Yo soy de carnívoro. Bueno, a ver quién comió primero. Bueno, arrancamos. Franco, dale. Te comiste la aceituna de gracia. No. No. Dale. Dale, Franco, dale. Dale. Mira, dice que no, mirá. Ahí está la aceituna. No. Vamos a arrancar por la de cuatro quesos. A ver, ¿qué tal? Voy a arrancar por la de cuatro quesos. Muy buena. Sí, muy buena. Ella arranca por bondiola, nosotros cuatro quesos. ¿Y vos? Andrea. ¿Y vos? Yo por la que venga. Por esta. ¿Esta de qué era? De bondiola. La gachita. Listo. Hasta luego. Salchichas. Lo que yo les decía. Acá está fábrica de bar parrilla de lo que son los alfajores del Rosario. El alfajor de Cordobesas. Miren el lugar que tiene. Esto viniendo de la cumbre. Hay que subir. Yendo para el dique San Jerónimo. Y encuentro a todos estos lugares. Acá tienen exhibida una máquina. Sí. Que usaban para prensar las uvas para hacer el vino. O también lo podían utilizar para prensar la aceituna. Para hacer el aceite de oliva. Ajá. Ahí está. Ahí me gusta más. Está acá. La tiraban. Lo hacían mover con los animales de carga. Mirá vos. La hinchaban acá. ¿Dónde? ¿Decí vos? Ah, de acá, mirá. Acá. Mirá vos. Tenés razón. Y acá está el barril del Chavo Locho. Yo no me voy a meter ahí. ¿Eh? Lo llenaron de mugre la casa del Chavo Locho. ¿Veis acá? Quedamos. Usada de tapabocas. ¿Vamos a entrar? ¿Aquí se ve? El Fajores. El Rosario. Dulce Finos. ¿Eh? ¿Esta era para hacer cerveza? ¿Este tiene una granillita arriba o acá? ¿Me escucharon? Para hacer cerveza. Mirá lo que era esto. ¿Esto es de cosa? ¿Esto es de... ¿De bronce? No, de cobre. De cobre. Mirá lo que es eso. Acá están los creadores. ¿Veis? 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 El barril? ¿Veis? ¿Veis? Para que quiera venir a conocer, ya saben, estancia del Rosario, año 1935, como era, 1950, y acá está, el nuevo y pintoresco sitio de veraneo en la cumbre de la estancia del Rosario. Mirá cómo había un lago, algo ahí abajo, mirá. Eso no lo sabía. Acá están. Esta yerba es de 1810, la que tomaba San Martín cuando cruzó los Andes. Ahí están los creadores, acá hay unas niñas, Melissa y Elizabeth. Mirá cómo viste los lugares, qué hermoso. Supuestamente están ahí. Venían en colectivo, mire. Hay que subir todo desde la cumbre hasta acá, más o menos son cinco kilómetros. Había que subir en ese camioncito, eh, colectivo. Los primeros. Galletitas del Rosario. Panello de tipo Umbar. Panello de tipo Umbar. Chicos, acá. Ahí está la fábrica. Esta es la fábrica, miren. La fábrica original. Estancia del Rosario. Ahí están las máquinas contemporáneas. Se ve que hacen porque ahí tienen dulce de leche casero. Estas instalaciones se ve que son nuevas. Y estas instalaciones son las más antiguas. Ahí está el horno. Vos, ¿qué opinás, Franco? Estas eran las instalaciones viejas. Las instalaciones viejas, acá. Están tapeadas por atrás. Ajá. El horno. Las tapas pesadas. Claro. Todo lío. Miren el piso de la época. Acá. Acá hay videos explicativos. Se ve. Para que vengan a visitar. ¿Sí? Ya lo había visto. ¿Para degustar? Por problemas de servicio de internet estamos teniendo un comienzo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué te pareció? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, esta es la tienda para comprar alfajores. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Y bueno. Acá está en la fábrica de ahora. ¿Qué? Hermoso lugar, ¿eh? Todo esto está en el mismo camino que hicimos otro, el Dic de San Jerónimo, donde comimos la pizza. Y bueno, amigos, Espero que les guste el video Ahí ya les mostré La masa para degustar Totalmente gratis Invitamos nosotros Y bueno, nos vamos Acá vamos a la estancia En sí Donde empezaron a hacer las fajores Se llama estancia Rosario Esto es lo que quedó Ya le hicieron tipo Algo temático Porque miren Hay para escalar Hay un galpón Que la gente se ve que allá Come, tiene para sentarse Y miren todo lo que es el predio Y allá es donde está La fábrica de fajores Donde nosotros entramos Ahí Ahí está el franco Elisabeth y Meli Miren las Lo que son todas hechas de piedra El piso De la época Miren lo que es esto Está hermosa para vivir A mí me gustaría vivir en una estancia así No es lo que es Esta reja Anda a romperla Miren como están hechos los El techo De acá Como se hacía antes ¿No? Con ladrillos Y Madera Miren lo que es esto El ancho que tiene Esta pared ¿Y la pared esta también De acá? Sí ¿Sabés qué? Son de 60 En invierno debe ser calentito Y en verano debe ser fresco Todo al revés ¿Me haces los cuatro faroles que tiene? Y es del año 1900 Y algo No me acuerdo bien Pero Yo me parece que lo firmé Miren lo que hay adentro A mí no se ve mucho Pero bueno Hermoso lugar ¿Eh? Miren lo que hay adentro Miren lo que hay adentro